Hoy os voy a dar cinco motivos para querer la Kano 90D en 2023. After the intro. ¿Qué tal chicos? Soy Demfrulani y bienvenidos a mi canal. Mi canal en español. ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy os voy a hablar de la Kano 90D. Y como he dicho antes de la intro, os voy a dar cinco motivos para quererla en 2023. Voy a empezar desde el principio. He comprado esta cámara la Kano 90D cuando salió al mercado en 2019 y nunca he parado de utilizarla. La he utilizado para fotoshooting profesionales, para vlogs, entrevistas y cosas cinemáticas. Para trabajo y para diversión. Es un sensor sensor, un sensor de recorte que recorta la imagen de 1.6. Entonces, cuando sacamos fotos o grabamos vídeos con un 16 milímetros, se ve como un 25. Cuando utilizamos 50 milímetros, se ve como un 80. Pero no hay otro recorte. Pero no hay otro recorte. Cuando grabamos en 4K, no se adjunta ningún recorte. Motivo número 2. No se sobrecalienta. Nunca podemos grabar cuánto queremos. Claro, con el límite de media hora por cada clip. Y también, depende de la batería de la cámara, cuánto dura la batería. Pero, os digo, nunca se me ha sobrecalientado y la he utilizado un montón. Hay otras cámaras más modernas, como mi Canon R6, también la R5, que se sobrecalientan mucho, muy fácilmente. Bueno, creo que con la R5 ya se ha solucionado con un firmware update, con una actualización del firmware. Pero con la R6 todavía no. De todas formas, con la R90D no tenemos ese problema. No se sobrecalienta. Nunca. Motivo número 3. La flexibilidad de color grading, para colorarlo y editarlo en postproducción. A pesar de que no tenemos un perfil como el C-Log, que es muy flat, plano, como decís. Tenemos el neutro, que es uno de los perfiles, de los estilos de imagen de default, que es bastante neutro para trabajarlo bien en post. Si queremos algo un poquito mejor del perfil neutro, de default, podemos descargar e instalar algo que se llama Technicolor Cine Style, que es un perfil más plano. Claro, no va a mejorar mucho el rango dinámico de la cámara, pero nos va a dar más flexibilidad para sacar unos colores bonitos. Motivo número 4. Lo slow motion. La cámara lenta. La cámara lenta de la Canon 90D es muy, muy bonita, es verdad. Es en 1080, 1080, 1080, 1080, como decís aquí en España, o en español, de todas formas. El 1080 de la Canon 90D, en slow motion, en 100 o 120 fotogramas por segundo, es muy bonito. Lo único es que cuando grabamos en cámara super lenta, perdemos el autofocus. Bueno, perdemos cualquier forma de enfocar el sujeto. Cuando apretamos el botón de grabación, REC, REC Button, ahí ya no podemos cambiar el enfoque. Pero bueno, lo he utilizado durante unos años, en muchísimos vídeos y nunca he tenido problemas. Siempre he podido sacar algo bonito de la cámara super lenta de la Canon 90D. Y ahora, vamos a ver el motivo número 5. Es porque todavía sigo utilizando la Canon 90D en 2023 y me gusta un montón, es porque me parece muy cinemática. ¿Qué quiere decir cinemática? Que cinemática significa que lo que grabamos puede parecer como lo que se ve en las películas, en las películas. Un Más información es más rápida, como los aqueles que viven antes. Y luego voy a mouchar. Y ahora voy a un honestamente bueno ya me imagino que muchos de vosotros están diciendo sí pero el slow motion la cámara súper lenta de la 90 de no tiene el enfoque automático la cámara no tiene ibis la estabilización corporal de la imagen y la estabilización que tiene la electrónica no es muy buena y es una cámara con sensor de recorte empezamos desde el principio con todo eso el sensor de recorte no hace la cámara menos cinemática que otras no sé si lo sabéis pero yo creo que casi todas las cámaras de cine profesionales tienen un sensor de recorte tienen un recorte y la estabilización igual casi todas yo creo que todas las cámaras de cine profesionales no tienen ninguna forma de estabilización si queremos algo estabilizado con las cámaras profesionales de cine para cine tenemos que utilizar un gimbal un estabilizador o utilizar un trípode o un monopod monopode como lo llamáis y vamos a sacar resultados muy bonitos muy cinemáticos y otra vez el slow motion estoy de acuerdo que perdemos el autofocus bueno pero para que la cámara lo que grabamos sea cinemático es imprescindible de verdad que grabamos en cámara súper lenta yo creo que no os pregunto cuando miráis cuando veis una película al cine cuántas secuencias de cámara súper lenta veis vale entonces os voy a enseñar que incluso sin utilizar ninguna cámara lenta grabando en real time speed a velocidad normal sin estabilización solamente utilizando un trípode o un monopode en ese caso un trípode podemos sacar algo maravilloso para que el polvo se despegando en real time speed a la cámara vamos a ver 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!